Aquí, remoto. Y como si eso fuera poco, presenta tu factura de la competencia y recibe un bono de 250 dólares con DirecTV y ganas porque ganas. Aprovecha esta oferta que está por acabarse. Cámbiate hoy llamando al 787-701-8613. Apúntalo para que ganes. 787-701-8613. Cámbiate hoy a DirecTV. Esto es la Sala Loki. Ya tengo a las participantes por aquí. Mi amiga Tatiana. ¿De qué pueblo? Carolina. De Carolina. Y usted anda por ahí con... ¿Quién anda, Tatiana, por ahí? Ah, con tu mamá y tu novio. Muy bien. Bienvenida, Tatiana. Gracias por estar aquí. Y por aquí tengo a... Yaimari. Yaimari. ¿De qué pueblo? Caguas. ¿De Caguas? ¿Con quién andas por ahí? Mis dos nenes y mi esposo. Muy bien. Mira lo que va a pasar. Nosotros vamos a tener 45 segundos con ustedes con cada jarra de agua en su cabeza. Al final, esto se va a empezar a mover, se va a empezar a mover. La que aguante más agua en su cabeza, en esos 45 segundos, ¿tú sabes cuánto se van a llevar? 200 dólares en efectivo gracias a DirecTV. Trenme la jarra. Estamos listos, señores, señores. Ahí viene la jarra de agua. Tienen que cogerla con las dos manitas. Aguanten ahí. Ok. Yo sigo por acá. Estamos listos. En la cabeza, señoras y señores. El juego que a ustedes les gusta, que se ríe un montón. Esto es La Sala Loca. ¡No fui un maestro! 45 segundos. 38 segundos. ¡No voy a quitar otra vez! ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui. ¡Quizú, chiqui, 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 quedó y a tú que te habías pasado el blog en la plancha te habías pasado el blog en la plancha para acá y por aquí tengo a tatiana patina te diste un bañito chévere ok pero ahora la que tenga más agua en su jarra se gana los 200 dólares verificamos rápidamente y la ganadora lo es la felicidad gracias muchas felicidades gracias por estar con nosotros mira yo tengo aquí el control de direct y mira yo tengo el control de la postura y el tipo otro de directivo espectacular este que yo tengo en casa y lo mejor que lo mejor que hace que esté espectacular es que yo le doy ahí mismo las cosas en vivo le doy para atrás le pongo pausa es un éxito es un éxito espectacular nuestra buena gente de directv y déjame ver si me funciona con el público vamos a ver si me funciona con el público decirlo ok si yo le doy pausa si yo le doy pausa se supone que todo el público se separe pausa y ya lo que éxito para la feliz y y increíble pero te ves Raymonde si puedo parar a Raymonde que actorazo que force que force que actorazo increíble productor vamos para la casa ella está nerviosa mi amor mira escúchame escúchame mi amor mira esto lo hacemos con todo el amor del mundo para que tú te ganes un dinero está bien está todo excelente está todo súper nosotros tenemos en la casa mira quién está en la casa ahí mira Aniel Rosario Aniel fuerte el aplauso para Aniel pero mira Aniel oye Alex te quiero con la vida y yo y yo papi muy buenas noches Puerto Rico gana una bulla una bulla uno de los mejores animadores uno de los mejores animadores de eventos es ese que está ahí es ese que está ahí Aniel Aniel te quiero mucho papi mira Aniel te amo mi amor contento de estar aquí con ustedes dímelo yo tengo unos retos vamos a jugar rapidito estoy con Junito está Junito Junito mira dile a Junito Junito está aquí yo tengo unos retos para él si él logra pasar estos retos o logra hacer los retos yo le voy a dar dinero en efectivo a mi amiga Junito esto es sencillo Alex tiene unos retos para ti y puedes ganar dinerito si lo haces bien si lo haces mal pues ya tú sabes no te ganas nada está asustado Junito más o menos pues compres un perro que pasa vamos arriba vamos a darle vamos a darle vamos a darle a esto rapidito mira dile a Junito que por 20 dólares tiene que ir en 15 segundos y deshacer la cama en 15 segundos y si lo va a hacer le voy a dar 20 dólares a mi amiga le voy a regalar 20 dólares 20 pesitos son buenos Junito esto es sencillo tienes que ir al cuarto deshacer la cama en 15 segundos ¿verdad? estamos en talla estamos en talla nos fuimos nos fuimos nos fuimos nos fuimos 15 segundos corre 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 avanza muchacho muévete muévete oye mira para allá muy bien se llevó los primeros 20 toma mi amor ok mira me gusta me gusta esta secadora está bonita señora me la presta después ¿ok? ok vente vamos para el próximo juego vamos para el próximo juego vamos ya vamos ya vamos por 40 dólares por 40 dólares ahora escucha bien por 40 pesitos vente Junito vente para acá Junito usted tiene vecinos por 40 dólares Alex ¿qué vamos a hacer ahora? los de la izquierda hay vecinos allí mira ajá escucha escucha bien no te asustes dímelo Alex tienes que buscar en este momento en la cocina un producto selecto por 40 dólares en 15 segundos un producto selecto que busque un producto selecto oye tienes que conseguirme un producto selecto por 15 segundos avanza un producto selecto en la cocina ahí está la cocina ahí está ahí está ahí está búscalo muchachos búscalo ahí ahí está señamelo a la cámara a la cámara ahí está ahí está se ganó a los chavitos se ganó a los chavitos se ganó a los chavitos qué bonito está lindo y bonito está linda vamos arriba vamos al próximo vamos al próximo rápido ¿qué vamos a hacer ahora Alex? dímelo escúchame bien ese mismo jugo por 40 dólares más lo tiene que servir en una taza y en 30 segundos tiene que ir al vecino para que se tome un poco de jugo nos fuimos nos fuimos nos fuimos estamos ready tiene que servir juguito en tu taza favorita y llevarle el juguito al vecino ahora corriendo al vecino vamos a ver siempre al vecino vamos arriba vamos a ver si lo pegamos al vecino avanza este sí que es un reto vamos para afuera vamos para afuera vamos para afuera ahí está el camarón avanza muchachos estamos poniendo a trabajar el camarón ahí está está haciendo radio pero yo no sabía que el vecino estaba una milla anda ¿dónde está el vecino? he corrió el maratón San Blas se lo está tomando se lo está tomando se lo está tomando mira el vecino llego ahí está el vecino ahí está 40 dólares más vecina toma mi amor 40 dólares más mira 40 40 dólares más tienen que darle 20 pesos a la vecina ok 20 para la vecina vecina ¿cómo está? salude a Ale ahí en las cámaras salude hola mi amor ya te bendiga saluda a todos mira Ariel vámonos para la casa otra vez vámonos para la casa otra vez que tengo el último reto vámonos tengo el último reto para la casa corriendo corriendo para la casa mi amor vamos por 100 dólares en efectivo para ti último reto y sin lograr hacer el reto te llevaste 100 dólares con un total de 200 dólares señoras y señores me encanta me encanta me encanta estamos en vivo estamos poniendo a trabajar al camarógrafo mira y a Aniel también esto es lo que me gusta esto es lo que me gusta una bulla una bulla una bulla una bulla Aniel último reto último reto por 100 dólares vamos Aniel dale si mi amigo por 100 dólares si en 15 segundos tiene que ir al cuarto de mi amiga ponerse una bata en 20 segundos 20 segundos ponerte la bata 20 segundos ok 20 segundos tienes 20 segundos y tienes que buscar una batita de tu suegra y ponértela ahora mismo en vivo la cuenta no, 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 no vamos vamos que tarde corre corre vente para acá vente para acá ahí está vente, vente para acá donde está la bata ahí se la está poniendo se la está poniendo estamos en vivo vente se llama la ahí se llama la ahí ponte la bata muchacho avanza 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 ahí está sin problema con la mano izquierda con las dos lleno ahí gracias a los 100 felicidades nosotros vamos a una pausa hasta Puerto Rico gana nos vamos a una pausa pero ustedes no se olviden de votar por su cantante favorito en telemundopr.com ya regresamos van a una pausa 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 van a una pausa